La próxima presidenta municipal, Claudia Chema, y también ayer que estuvimos en Jalapa, escuchamos Las propuestas de la candidata a la presidencia, la próxima presidenta municipal, Claudia Chema, y también a la presidenta de México, Claudia Chema, a la gobernadora, Rocío Malé, escuchamos sus propuestas Y créanme que vamos a trabajar para poder apoyar a toda la ciudad, a todo el distrito